Además hoy hace muy buen clima, ha llovido y ojo, va a llover, seguramente entre hoy en la noche y mañana en la madrugada va a llover en el estado, especialmente en la Costa Chica, Acapulco y se va a meter también a la montaña. Es muy importante que ustedes conozcan de parte del gobernador que la lluvia ya está y que tenemos una perturbación climática de agua, de lluvia, entre las costas de Oaxaca y que seguramente se van a desplazar hacia Guerrero en el transcurso de la noche y en el transcurso de la madrugada. Ahora, repito, Costa Chica, La Montaña, Acapulco y seguramente continuará desplazándose hacia la Costa Grande. Concluyo expresándoles a todas y todos ustedes, paisanas y paisanos de Guerrero, que el gobernador está comprometido con el campo, está también comprometido con el turismo, pero está muy comprometido con el campo.